Cuando escurece y el miedo crece, escucharé tu voz Si mi esperanza y fe se acaban, mis fuerzas tú serás Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás Mi amor me cambió, nunca está lejos, me siento resonado como un eco Mi amor me cambió, nunca está lejos, me siento resonado como un eco En mi corazón En cada etapa, tú me recuerdas tus promesas a mí No hay quien detenga lo que es tu piel, hasta que llegas Si cuando, cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti Yo me rendiré, pues sé que tú Señor, nunca me dejarás, nunca me dejarás Mi amor me cautivó, nunca está lejos, me siento resonado como un eco En su amor me cautivó, nunca está lejos, me siento resonado como un eco En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Sin ojo Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me cautivó, nunca está lejos, me siento resonado como un eco Es tu amor Tu amor me cautivó, nunca está lejos, me siento resonado, si, resonando Es tu amor Tu amor me cautivó, nunca está lejos, me siento resonado como un eco Tu amor me cautivó Nunca está lejos Lo siento, Señor Siento resonar un poco negros En mi corazón En mi corazón En mi corazón Lo siento resonando Como un eco, Señor Oh, 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 oh Yeah! Gracias por ver el video